La Universidad Autónoma del Estado de México presentó la convocatoria al 19º concurso del Universitario Emprendedor que tiene por objeto reconocer el potencial para iniciar y desarrollar modelos de negocio que puedan representar una oportunidad de crecimiento profesional para los universitarios. Al tiempo de generar impactos positivos en su entorno, organizado por la Secretaría de Extensión y Vinculación de la OAM, a este certamen pueden participar los alumnos de nivel medio superior y estudios profesionales de la institución, así como egresados que tengan como máximo un año de haber concluido su respectivo programa de estudios. Los detalles y registros